Música Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Youtube Yo soy Laura Tobón, para los que siguen llegando a esta familia Pues bienvenidos, en esta familia solo hay amor, diversión Bueno chicos, el laulover de esta semana es Fíjense a todos ustedes, de verdad gracias por todos los mensajes lindos que me pusieron en el video que hice de la operación Espero que les haya gustado mucho ese video, que les haya servido Bueno amores, este video me tiene Ay Dios mío, parí piñas con este video Oigan, ustedes no saben lo que yo sufrí haciendo esta fiesta sorpresa La verdad yo no soy buena haciendo sorpresas Pero yo me acuerdo, hace como un mes Álvaro me dijo como Ay mi amor, me encantaría celebrar mi cumpleaños No quiero viajar más, quiero celebrar con mis amigos Y yo, oh oh, tengo que celebrarle de alguna manera a Álvaro Bueno, me las ingenié Y a la primera persona que llamé fue Andrés Carne de Res Andrés Carne de Res me ayudó con absolutamente todo Ellos tienen una experiencia que se llama Cantina Don Julio by Andrés Carne de Res Y es que si tú estás en tu casa, si estás en una terraza Si estás, no sé, en tu oficina Ellos llegan con toda la experiencia de Andrés Carne de Res Y te montan tu fiesta tal y como tú la quieres Y yo les dije, chicos, ¿saben qué? Quiero una experiencia totalmente neón Y los chicos de Andrés me trajeron absolutamente todo neón Las sillas, las mesas, la decoración, las luces Y en la invitación, para cada una de las personas Decía, ponte algo neón o ponte algo blanco Pero oigan, no fue nada divertido El proceso fue duro Y les voy a decir una cosa Yo no vuelvo a hacer fiestas No vuelvo a hacer fiestas Lo que sufrí, o sea, estuve a punto de llorar Estuve a esto de no llorar Gracias a Dios estuve siempre con Nati Cadena Que es mi mejor amiga Que estuvo ahí siempre acompañándome Firme Pero fue duro Miren, me llovió No me dejaban subir al edificio La carpa que teníamos que montar Todo el mundo estaba súper trasnochado Entonces como que todo el mundo estaba súper lento Mejor dicho, nos pasó de todo Pero ¿saben qué fue lo más importante? Que al final la logramos Entonces, miren un poquito de cómo fue el montaje Bueno, bueno, acabo de llegar al montaje de la fiesta de Álvaro Vamos a ver cómo está quedando todo Tengo un poco de nervios porque vi que estaba lloviendo Pero bueno, yo sé que todo se va a lograr perfecto Que todo va a quedar divino Unos momentos después Oigan, estoy flipando en este momento Porque no han podido poner la carpa Porque está lloviendo Como no se imaginan Esta sorpresa se me llega a caer y me muero O sea, vamos muy tarde Y me da mucha pena cancelarle a mis invitados Vamos a ver qué pasa No puede llover Por nada No puede llover Qué es lo que uno hace ahorita Cuando llueve Como enterrar cuchillos Cucharas Cucharas, hay que enterrar cucharas Entierro cucharas ¿Tienen cucharas? ¿Alguien tiene cucharas? ¿Van a enterrar cucharas? ¿Dónde hay cucharas? Vamos, es en cruz, ¿no? En cruz, Alice Es en cruz Aquí voy No me tira acá, no Acuérdate que acá está Esta es la prueba De que no va a llover hoy Ahora con el resto de mi vida Todas las que nos quedan Pero, ¿y si? ¿O nos mandamos? Esa es un borrón Sí, me gusta más así ¿En el centro? ¡Todo! Oigan, lo logramos Está todo listo Preparado para la sorpresa Para Álvaro Dios mío Sufrí Sufrí Dios mío Casi me da un patatuz En la mitad de todo el montaje Pero, oigan, quedó increíble Y espero que se sorprenda Mucho paso llegue Bueno, veamos un poquito Cómo quedó Oigan, hay que darle las gracias a Olvaro También porque quiso participar en esta gran sorpresa Álvaro es fanático número uno de este Y del tequila Y el de el rochero tequila Whisky Night El día de mi cumpleaños Bueno, en la invitación que le mandé a todos los invitados Decía que tenía que llegar a las 5 de la tarde 5 de la tarde todavía estábamos montando la cama Gracias a Dios todos empezaron a llegar como entre 6 7 de la noche Esa terraza es la oficina de Álvaro En el último piso Que es una cosa increíble Es una terraza súper linda Tiene un espacio perfecto para armar una fiesta Y yo le dije Mi amor, tengo que hablar contigo Vamos a comer Te espero en el restaurante Y Lorena, la secretaria de Álvaro Le dijo a Álvaro Que fuera a la oficina A firmar unos papeles No sé qué fue lo que le dijo El caso es que Álvaro Oigan, llegó súper elegante Como siempre Él siempre es súper elegante Le encanta su blazer Le encanta su camisa Y llega súper elegante A la terraza Y de la nada Todo el mundo ¡Sorpresa! 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 El man no tenía ni idea Qué era lo que le esperaba Porque es que Él ni siquiera cumple El 13 de julio Sino que cumple el 24 de julio Entonces como que Logré sorprenderlo totalmente No quería hacerle Su fecha de cumpleaños Porque ese día Vamos a ser algo Un poco más familiar Y haberlo hecho en otra fecha Como que lo cogí Súper desprevenido Él no tenía absolutamente Ni idea Qué era lo que estaba pasando Y bueno Llegaron todos sus amigos Llegaron los amigos Del colegio Llegaron los amigos Con los que él monta bicicleta Llegaron nuestros amigos Del medio Llegaron los papás Llega su familia Llegaron los amigos De los papás Bueno, mejor dicho Eso estaba lleno de gente Me llegaron como 150 invitados Ojo 150 invitados Pero gracias a Dios Teníamos la comida contada Teníamos el trago contado Todo salió Perfecto Y en un momento Chalmi Les presento a Chalmi Chalmi es un personaje Oigan, si ustedes quieren Hacer una buena pachanga Por favor Llamen a Chalmi Es el mejor de todos Llega Chalmi Me dice Lau Tenemos que preparar algo Para tu esposo Quiero que cantes Cuando te veo De Chucky Down Y que se la deques A tu esposo Y Chalmi ¿Cómo me vas a hacer esto? Yo no vuelvo a cantar En público A mí ya me da pena Y menos enfrente De mi esposo La familia Y todos sus amigos O sea, ¿qué tal que me desafine? ¿Qué tal que haga los? O sea, por favor No me hagas esto Y bueno Oigan, ¿saben qué? Después dije No me importa Lo voy a hacer Voy a cantarle a Álvaro Es su cumpleaños Él quería una sorpresa Bueno, más sorpresas Van a haber Le canté Hey, yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer No me importa Yo no lo voy a hacer Bueno, más sorpresas Un saludo Le canté Porque no me pierdas Lo vamos Tebart Con laυas Lo vamos Lo vamos Le canté Lo vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Qué vaso! ¡Casi me muero! Pero oigan, pasamos tan felices. Ustedes vieron cómo bailoteamos, pachampeamos. Toda la gente estaba súper animada. A Esvarito, mejor dicho, celoso. Oigan, mi mamá. Ustedes no saben mi mamá, lo enrumbada que estaba. Estaba feliz. Ella creía que era su fiesta. Porque, bueno, ella también me ayudó a organizarla. Pero mejor dicho, ella con Chalini, abrazada. No, fue demasiado chistoso. Y mi suegra, mi suegra también, Dios mío. En verdad fue un momento muy bonito. Porque estuvimos todos como en familia. Como que a nadie nos dio pena bailar. Oigan, en un punto. Y me acuerdo que Chalini me estaba diciendo que me mirara la cola para abajo. Y yo recién operada, obviamente me estaba doliendo. Y yo como Chalini, pasito, con calma. Porque, pues, yo no puedo moverme tanto. Como que lo hice, me dolió un poquito. Pero ya después el dolor se fue. Simplemente pasamos delicioso. Fue una noche mágica. Una noche increíble. Una noche de mucha champeta y reggaetón. Y, bueno, lo más lindo fue ver a Álvaro feliz. La verdad que eso fue lo que más me llenó. Y yo sé que el día que yo quiera una fiesta, como de cumpleaños, él también va a hacer todo el esfuerzo del mundo. Va a llorar. Va a gritar del desespero. Pero va a lograr sorprenderme. ¿Sí saben? Porque cuando uno está enamorado, uno está dispuesto a hacerlo todo. Entonces, si ustedes quieren, no sé, hacer algo bonito por alguien que ustedes amen, háganle una fiesta, prepárenle una cena, algo que ustedes sepan que lo va a hacer muy feliz. Y eso fue lo que pasó con Álvaro. Pasó muy feliz. Y, bueno, yo quería como que mostrarles a todos ustedes cómo fue el proceso. De verdad que todo salió increíble. Todo fue espectacular. Y, bueno, logré sorprender a Álvaro para su cumpleaños. ¿Qué pasa? 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 Chicos, espero que les haya gustado este video. Se los quería compartir. Por si también algún día ustedes quieren hacer una fiesta, pueden sacar de aquí muchas ideas. Y ahorita el neón está súper de moda. Entonces, nada Si quieren una temática diferente El neón se los recomiendo Los quiero muchísimo Y bueno, comentenme, comentenme Qué más quieren ver en mi canal de YouTube Yo sé, se los he dicho mil veces Que voy a hacer el tag del esposo Pero hay que llegar a los 400 mil Para que Álvaro lo haga Yo ya le dije, mi amor, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y me dijo, ¿cuándo llegáramos a los 400 mil suscriptores? Entonces, bueno, vamos a lograrlo Y ahí sí vamos a hacer el tag del esposo Los amo con todo mi corazón Espero que les haya gustado este video Y que saquen muchas ideas para ustedes Hacer una futura fiesta Los quiero con todo mi corazón Nos vemos el próximo jueves